Muy buenas amigos de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero. Y en el episodio pasado, hemos pasado por el nivel bajo el agua, en el cual usamos el bomber marino y había dos caminos. Uno que nos lleva al camino al agua y otro al deslizador de agua. Ambos nos llevan al castillo. Y ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos! ¿Cuánto tiempo sin ver a ese cangrejo? Por poco y me da... Primero... Y ahora sí. ¡Bomba abajo! ¡Bomba abajo! Estos son los de esos cangrejos que se pueden derribar fácilmente con una bomba. ¡Sorpresa! Ah, ese no tiene... Ese hueco no tiene teletransportador. No nos lleva a alguna parte. Solo se escucha... Además de los efectos. Además de los efectos de sonido, se escucha... Nada más... No se escucha nada más que el agua. Cuidado con las burbujas. Logramos saltar las burbujas. Como todo un campeón. Ya sabía que... Bajo esa tranquilidad había trampas. Y hablando de trampas... Me saqué de una. Por poco. Y mira... Podré pasar sin... Siquiera recibir daño. Esa será la cuestión. Oh, oh. Ya sabía que era demasiado bueno para ser cierto. No le di. Ni siquiera recogí el... Objeto. ¡Sorpresa! Ya nos hemos cargado a los... Tiburones. A los peces. A los peces. Antes de que me... Dispare. Bueno. Aquí viene el pez. A ver si con eso... Ah, no. Demasiado lejos. Necesita. Eso estuvo cerca. Casi me da. Esa sí me hice daño. No calculé muy bien. No calculé muy bien. Un segundo. Aquí debe haber algo. Por... Casi no... No noto y hasta podía constarme el puntaje. Al juzgar por el sonido debe ser una vida extra. Al coger este objeto debe ser una vida extra. Casi, casi, casi. Eso estuvo cerca. Estuvo cerca. Sorpresa. Si me podía... A ver. Chusa. No. Nota. No lanzar bombas... Cuando vas corriendo. Fue lo más influyente que hice. Primero... A pelear. Contra el cangrejo. Después vamos a encargarnos de ese pescado. Casi. No. No. A ver si le di. Si no. Sí. Le di. Caíse en mi trampa. Ni siquiera le dio. Veamos a ver si con esa onda expansiva le da. Esa vez no me dio la onda expansiva. Bueno. A ese paso. A ese paso. Estaríamos repitiendo este nivel hasta poder pasarlo. Una vez que ya haya... Caído al vacío. O haya tenido la barra de salud vacía. Me tropecé. No sé si es una vida extra o un corazón. Pero... Pero da igual. Estas burbujas me acorralan. Bueno. Logré salir. Eso es lo bueno. Ya sabía que había algo detrás de ese sonido... De ese silencio. Había peligro. Desde aquí no se les puede dar. Vamos a darles. Dos. De un solo tiro. Y ahora al hueco. Tenemos que correr rápido antes de que detone Uy, si eso estuvo cerca Al fin lo pasé Y ahora nos iríamos al área 2 Pero solo nos quedaría uno El War Sleer Pero lo haremos en el siguiente capítulo Si les gustó, no duden en darle un like explosivo Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no, compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!